La segunda liga élite del béisbol cubano está en la final y nosotros le llevaremos algunos flachazos, pero de élite, justo como el torneo. Séptima entrada, la de la suerte y resumiremos los dos primeros juegos de esta final en el estadio 26 de julio entre cocodrilos y cazadores. Director, echa la bola a rodar, que en esta final no hay nada decidido hasta el último año. Entrega. Los dos equipos lo han dejado todo en el terreno por llevarse la corona. El tercer juego se abrió en las postrimerías con victoria para matanzas y marcador final de 8 carreras por 4, mientras que el cuarto partido se mantuvo una carrera por cero hasta la séptima entrada y terminó con triunfo de Artemisa con pizarra de 3-2. ¿Quién ganará el quinto juego? Bueno, eso habría que verlo. Vergüenza. Lo de Erlis Casanova es para enmarcar. Superó una terrible situación familiar y le tiró un juego completo a la temible tanda de matanzas, a la que dejó en apenas dos carreras. Pidió terminar el octavo con el empate en tercera, sacó el último año y no le bastó. Salió en el noveno a completar la faena. Eso se llama vergüenza deportiva y coraje. Se fue el correr para segunda, batazo por el campo corto de frente, fildeada Aynel, va a buscar el out en primera y chirrín chirrán. Hasta aquí las clases. Se completa la hazaña, juegazo que acaba de tirar Erlis Casanova y Artemisa está igualando la serie. Otros protagonistas en los dos primeros juegos en el Estadio 26 de Julio. El refuerzo mayavequense y a Dian Martínez con una apertura de calidad en el tercer juego con un poder de recuperación tremendo. Yurisbel Gracial con su doblete en el octavo capítulo de ese mismo partido y que abrió finalmente el marcador. Y Dayan García con el hit decisivo en el séptimo capítulo del cuarto desafío. Un asterisco para el fabuloso tiro bajón de Luis González en la primera entrada del cuarto juego que impidió que Matanzas comenzara adelante en el marcador. Las estrellas asumiendo el protagonismo que les toca. Estaba recibiendo Luis González, el corredor, el tiro. Y el out en la goma. La pregunta. ¿Llegará Ariel Sánchez a los 2000 hits en series nacionales en el quinto juego de la final? Sutubey en el octavo capítulo del cuarto pleito pegó a los cocodrilos en el marcador pero no fue suficiente. Con otro inatrapable ingresa como jugador número 27 a un club selectivo y será el tercero de la familia Sánchez de Jovellanos. ¡Vaya linaje! La incógnita. ¿Ganarán los cazadores en su feudo el quinto duelo? ¿Los cocodrilos pondrán en punto de mate el playoff para dar la mordida final en su palacio? ¿El ganador del quinto juego será el campeón? Director, qué bueno está esto. Las curiosidades tienen que ver con la defensa. En el tercer juego José Antonio Jiménez se envasó tres veces gracias a los tres errores de matanzas. Y en el cuarto juego, a pesar de los errores cometidos por los yumurinos, este equipo logró facturar cinco doble play que no permitieron que Artemisa anotara más carreras. Fin de la séptima entrada. Empate en la gran final y hubo de todo como en Botica en el cuarto partido. Errores, hazañas desde el montículo, excelentes jugadas a la defensa, pero lo mejor está por venir. Ya estamos en el tercio final del juego, hasta el último A.O. Y no lo dude nadie, seguiremos con Flachazos de Eli.